y que tal gente de youtube sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su amigo commiload aquí en una nueva edición de lo que es el ww2k20 parte 2 ya conocimos a commiload y a euge y estamos aquí en camino a cumplir nuestro sueño de ser luchadores o super estrellas de ww bueno también en tu cabeza tu vela contra brooklyn en el instituto tuvo lugar en un estadio de la ww con un ring de montón de gente y comentaristas ah están hablando como del pasado ok entiendo no se me estoy mintiendo hay que mirar el mote de free lo que paso realmente fue esto ok vamos ahora con otra historia más pero antes vamos a ir a cambiarle un poco los músculos a mi luchador porque se ve demasiado apetecible ahi estamos repitiendo la historia voy al asilo de tu abuela a coger su ficha y a tachar cosas para que cuando venga lo primero a darle la vuelta no se para que lado le toque oh oh déjase no moverle a la cama oh es que choriza calla ese niño ven me va a sacar oool oh el mando le tiró al piso porque es esto, porque el niño esta sentado del aire ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué operantes se ven? ¡Noooo! ¿Por qué tan así? ¿Eso es maldad? ¿Cómo me trae ketchup Y encima de marca lo estáis gastando? Hermana, qué buena esa loca Tenerle brígida Con razón, ¿no me gusta ir al colegio? Necesito ir al menu ¿El poder sigo peor? Sí, Brooklyn podría haber subido a internet el video Todo lo que pasó y que proyecto fue lo que hizo ¡Ay! ¿Nos grabaron? Qué mala suerte Hermano, tengo que bajarme esos músculos ¡Mira ese brazo! Yo no tengo... Y los otros no son de grasa No son de músculo, mírenlos ¿Sabes qué? No voy a hacer nada de esas cosas en todos ¿Qué significa? Nosotros estuvimos embarazados En frente de toda la escuela Y en general 672 personas en internet He visto un montón de esas Son de repeticiones ¡Great! ¿Qué onda el pelo de ella? ¡Mira cómo se mueve! No... Hay un... Ahí están los tíos que nacieron bowling delante Ni siquiera me sé la contraseña en mi casillero, ¿no? No... No, el 100 es... ¡Mira ese pelo, men! ¡Me da miedo el pelo de ella! Es muy raro No quiero que hicimos ser tus padres Lo cierto es que si queríamos Pero tuvimos que tomar una decisión Pensamos que deberías ser una vida mejor Una vida en la que pudieras cumplir tus sueños Sin importar cuáles fueran Y ser la persona que quisieras ¿Qué onda mi mochila? Todo es culpa de mis músculos ¡Mira esa mochila como la tengo filmada! Tenía una segunda oportunidad Y tienes que aprovecharla No te subestimes No pierdes nada por intentarlo Yo creo que es culpa de mis músculos Que se vean así Miren ese brazo Te voy a decir que quiero hacer las bandejas Disculpen los músculos, mira Mira esa mochila Conmigo ha subido de nivel Nivel 3 Continuar Ya, pero antes de hacer que Quiero ir a sacarme un poco de músculos Porque me siento incómodo Necesito salir de aquí Dije, eso es de su abuela Si Fuiste cruel con la abuela Si, fuiste cruel con la abuela Toma eso No, 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 no No De Brooklyn y lo de Hot Head Te pegaba mucho Y es fácil de recordar porque rima Hot Head Red Hot Head Red Hot Head Red Chema la banda Ok, ok We get it Have you figured out That's safe yet? Todavía no se acuerda De la que deja fuerte este meme No, pero Use the same combination Que always use for everything Which is... ¿Qué era? ¡Oh, rayos! ¿17 entre 3, 9? ¿Eso era, no? ¡Ay, la chute! ¡Ah! ¡No! Me siento mucho que te quedaras ahí dentro de tanto tiempo, mamá no deja de nada que vuelva a pasar. Me pone color, ¿no? Me pregunto por qué estamos en esa pieza conversando en vez de estar haciendo otras cosas, si somos nuevos. Un mensaje al presidente Johnson. ¿Pensabas que habías impresionado al presidente más alificante de la historia de los Estados Unidos en tu historia profesional? Pues sí, te deseo lo mejor en tu gran día, te estaré observando desde la Casa Blanca del Pueblo. Supongo que es un iPhone porque yo uso iPhone, no uso otro teléfono, yo uso iPhone. Yo voté a Cain. Hub de mi carrera. Estás en un hub de mi carrera. Usa L para alternar entre las personas y los objetos con los que puedes interactuar. Pulsa X para seleccionar la persona o el objeto que quieras. Por primera vez en 2K20 puedes pulsar cuadrado para alternar entre el teléfono de tus dos mis jugadores, con Triángulo. Abre el menú del teléfono para ver los mensajes y mejorar tu... Ok, Triángulo. Vamos. Vamos al Triángulo al tiro porque necesito cambiarme un poco el cuerpo. Soy muy musculoso, yo no quiero ser musculoso. Vamos. Styles o Natalia. Vamos con Styles. Seleccionar. Quiero decir el hombre del cabello hermoso. No puedo creer que todo haya acabado para ti y para Red. ¿Cómo que haya acabado para ti? ¿Qué pasó? No. Sí, aunque estoy empezando a creérmelo ya. Justo esta mañana me acordé de cuando nos enfrentamos el uno al otro en el combate Foxconn Anywhere. Fue la leche. ¿Qué? Sí, gracias a ti y a ese combate me duele la mandíbula cada vez que cambia el tiempo. ¿En serio? Deberías mirártelo. No creo que no quiero volver a recordarlo. Tú serás el campeón que domina la situación, pero yo soy el campeón que detecta un remojón. ¿Qué? Ya, la verdad es que no suena tan bien. Oye, para el combate que estás viendo en el móvil, si no te importa. Ok. Nos vamos los combos al tiro. Aquí no piensan. Vanis se tiran a pilar de una. Ok, me enfrenté contra Styles. ¿En exterior rules? Wow. Gol. Es como muy gordito. Ahora ya no soy musculoso. Ahora soy gordo. Creo que voy a tener que hacer algo con mi cuerpo. ¡Eso! ¡Oh! ¡Cómo lo piso! Me llamo. ¡Desnujadora! Arty Styles. No tiene. Va a poner suplex. Suplex. ¡Pum! Levántate. No tiene. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Sambulida! ¿Qué onda? No puedo subirme a la tercera cuarta? ¡Qué loco! ¡Lul! Bocheo, el Phoenix Splash. Levantate. Levantate. Levanta el brazo. Y ahora... Suento un bombazo. Levantate a Styles. ¡Oh! ¡Uh! ¿Puedo golpearme? No. ¿Y desde acá no puedo subir? ¡Oh! ¡Qué sad! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No! ¿Por qué? ¿Soy más chico que Styles? ¡Qué sad! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¿Me jugó a naranjo? ¡Ah, no! Ay, se me dolió. ¿Por qué tanta gente sentada? Está el comentarista y está el de la campana y está el... ...presentador. ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bloqueado! ¡Suplex! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Esa ni yo me la creo que podía hacerlo! ¡Cuánto árbitro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh no! ¡Está viendo! ¡Qué echas de ese sudor hermano! ¡Qué se ve sexy Styles sudado! ¡Se vea! ¡Con ese color como... ... amarillo o verde o fluorescente! No sé cómo decirlo. ¿Lo bloquea o no? No lo bloquea nada. Sad. Ahora la regresaba. ¡Sمل ex-estomago y un-contre-estomago para Styles! ¡Ah! ¡Soy gay! Bueno, soy campeón. Vamos Styles, suba! Suba, mijito, suba! ¡Lazo el cuello! ¡Ahora! Movimiento personal, vamos Comilote Es con cuadrado y trangue, y aquí Tremendo, tremendo, tremendo Ahora vamos con el Finisher Y aquí ganamos Aquí viene la victoria Tremendo Crossroads Totalmente aplicado De una manera espectacular Cuidate de la victoria nomas Uno Dos Oh, no Señor No ¿Dónde le gané con eso, hermano? Oh Me lleva a volar, bicho Junto con nosotros No Me remabe Cachate Wow Pum No, me bloqueo Tremendo bloqueo Bien No como guardo y botón Tengo que hacer ejercicio Tengo que hacer ejercicio Tremendo bloqueo Toda Sammy Tremendo bloqueo uuuh oh ese teo aquí no sale uuuh cuente 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 uno dos tres tremendo este Alex es gordo jajajajaj que no es esa música de fondo no tremenda victoria de gane y style no cualquiera hace eso quiero esa música de fondo ahhh me parejo mucho el history of black creo que tengo que haberme peinado y aquí es tu ganador jajajajaj y bien chicos dejaremos hasta aquí esta edición de ww2k20 modo carrera espero que hayan disfrutado no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video de la serie 2k20 career mode o modo carrera o mi jugador como se le dice en latinoamerica nos vemos en una siguiente edición y hasta la próxima adios y 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